Uy, papá, me encuentro aquí en Moncó, Oliver, papá, para que conozcan de nuestra artesanía en nuestro país colombiano. Estamos en Moncó, Oliver, ¿ah?, y de donde hay una artesanía, un cuadro colonial, con tres millones, porque hay muchas casas, esto fue hecho con los españoles, millones, para que se conozcan, Moncó, madre, con todo nuestra cultura, que tenemos en Moncó, hay muchas cosas hermosas, así que les invito, vengan a Moncó, Oliver, aquí en Colombo, Dios les bendiga, comparten este video. Esto es, todos los regalos, lo hago con la belleza, miren, cuando la mujer estaba inaugurada, especialmente, y aún se le responda a Adán, que no se le responda a Adán, que no se le responda a Adán, que no se le responda a Adán. Y es como, un regal, un regal, un regal, un regal, un regal. Un regal, un regal, de verdad, un regal, un regal, un regal de regal. Para nuestra compañera, para la govia, ¿ah?, que está enamorado, que está enamorado. Esta mujer, simplemente, lo da, que da ese amor, ella se lo da. Le doy un regal, papá. Entonces, dije, lo he contado una última cosa, que digo, con bestias, esto es algo tradicional, de nuestro país colombiano. Algo tradicional, ¿ah?, y la verdad, El sombrero de los caballeros acá, para que se va a abrir a donde, a que se ponga un poco chaval. Y esto va a ver que se va a poner un poquito, para que se vacile, para que se vea un poquito de tiempo. Aquí se va a decir que hay que control de ella, que hay que control de ella. Con una tequita, con todo tequita. Mira, lo llevo un poco acá, tiene que hacer la audiencia. Ya hay que usar este video. Gracias.